Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos alguien pagó recientemente 36.000 euros por este motor tipo B10 de Fórmula 1 de Ferrari bueno, se trata del motor del Ferrari F2003GA que ganó un profulsor con un historial de oro porque hizo campeón tanto Scuderia Ferrari como a Michael Schumacher en 2003 bueno, recordemos que en ese año Schumacher se convirtió en el primero en superar los 5 campeonatos mundiales que hasta ese momento eran de Juan Manuel Fangio y bueno, ahora ya tiene un nuevo propietario luego de una subasta y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se está acostumbrado a ver en ventas grandes leyendas incluyendo automóviles de carrera como algunos de los más icónicos coches de Fórmula 1 de este actual milenio o el anterior sin embargo, no resulta bastante habitual ver a alguien poner el dinero con el que se comprarían un automóvil bastante bien equipado para conseguir, por ejemplo, un profulsor, un motor eso sí espectacular, exótico con un historial de competición en competición escrito con letras de oro el cual es un tipo B10 de Fórmula 1 se habla del motor del Ferrari F2003 GA una máquina tipo B10 de 3 litros atmosférica referencia absoluta a la época en que este tipo de profulsores llegaron los últimos coletazos de una música que no se volvió a igualar desde aquel entonces en la categoría reina del automovilismo mundial capaz de producir como potencia 856 CV y a 18.300 revoluciones por minuto ahora alguien se lo llevó a su casa luego de desembolsar 36.000 euros en una reciente subasta algo así como 34 millones de pesos chilenos bueno, el corazón del Ferrari F2003 GA que Michael Schumacher consiguió su sexto campeonato mundial luego de jugarse el campeonato hasta el final en contra de los equipos ingleses Williams y McLaren y Ferrari se anotó también un nuevo mundial una pieza, es una pieza que difícilmente se podrá aprovechar en un vehículo pero es que es una joya con valor suficiente para algunos como para tenerla y bueno, de hecho su construcción como no podía ser de otro modo propio de la más alta ingeniería con materiales como magnesio aluminio que lo hace muy ligero para ser un tipo B10 bueno, este motor se vendió en Collecting Cars cuyo enlace a la página web se encuentra aquí luego de 66 ofertas registradas y ahora un desconocido comprador se lo llevó a su casa ya sea simplemente para disfrutarlo ya sea como un caro adorno de primer nivel para su hogar o Garage o quién sabe si para instalarlo en algún loco proyecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao